y clases de arma blindada. Precaución, desconfianza y reacción. Se abre paso, dos secciones de la Policía Militar. Este personal auxilia en los mandos territoriales de las grandes unidades, instalaciones y dependencias en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de seguridad, disciplina y orden. Permitiendo así que éstas se dediquen íntegramente a sus misiones de combate o servicio. Quienes con su gran fortaleza y profesionalismo se adiestran a fondo con firmeza, seguridad y actividades que sean asignadas. Con la fuerza del blindaje, venceremos. Hace gala en esta celebración el agrupamiento del arma blindada. El arma blindada es el arma de más reciente creación en nuestro ejército milicano. Se organiza, opera y combate con vehículos fuertemente acorazados y potentemente armados. Los principales vehículos que integran un requimiento blindado son el tanque ligero o pesado, el carro blindado de reconocimiento.